La abeja con su pareja 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 Ahora apunto los colores La montaña de marrón El astro, sol amarillo Colorado el campesino El pino verde El agua azul Porque es espejo del cielo Como tú La vaca de color vaca De color gris El conejo Las flores Como tú quieras las flores De tu caja de pinturas Usa todos los colores Dediqué mi libro Dediqué mi libro a una niña de un año Y le gustó tanto Que se lo comió Al borde Soy alta En la guerra llegué a pesar 40 kilos He estado al borde De la tuberculosis Al borde de la cárcel Al borde de la amistad Al borde del arte Al borde del suicidio Al borde de la misericordia Al borde de la envidia Al borde de la fama Al borde del amor Al borde de la playa Y poco a poco Me fui dando sueño Y aquí estoy durmiendo Al borde Al borde del despertar En las noches claras Resuelvo el problema De la soledad de ser Invito a la luna Y con mis sombras Somos tres Redondita Tengo ojos Y Y Y también Una boquita Para hablar Y Para Reír Con Mis ojos Veo Todo Con La Nariz Hago Hachis Con Mi Boca Como Como Palomita De maíz La mujer rana La mujer rana El hombre rana Se casaron Y en vez de tener pendices Estuvieron Renas Bajo Parejas Cada abeja con su pareja Cada pato con su pata Cada loco con su tema Cada tomo con su tapa Cada tipo con su tipa Cada pito con su flauta Cada foco con su foca Cada plato con su taza Cada río con su ría Cada gato con su gata Cada lluvia con su nube Cada nube con su agua Cada niño con su niña Cada piñón con su piña Cada noche con su alba Nací para poeta o para muerto Nací para poeta o para muerto Escogí lo difícil Supervivo de todos los naufragios Y sigo con mis versos Vivite y coleando Nací para puta o payaso Escogí lo difícil Hacer reír a los clientes desahuciados Y sigo con mis trucos Sacando una paloma del refajo Nací para nada o soldado Y escogí lo difícil No será apenas nada en el tablador Y sigo entre fusibles y pistolas Sin mancharme las manos En el árbol de mi pecho En el árbol de mi pecho Hay un pájaro encarnado Cuando te veo se asusta Aletea, lanza, saltos En el árbol de mi pecho Hay un pájaro encarnado Cuando te veo se asusta Eres un espantapájaro Solo tres letras Tres letras nada más Solo tres letras Que para siempre aprende Solo tres letras Para escribir paz La P, la A y la Z Solo tres letras La P de pueblo La A de amar La Z de saciro Mira como mi No me faltas Si tú te aprendes Dito su letras Una de la Z mayor La propia La Paz de la Tierra Narita 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 Quiere ojos Sin nariz Y también Una boquita Para cantar Y reír Con mis ojos Veo todo Con mi nariz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!